Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Nueva calle 13. Elefante blanco inminente. Noticias. El titular parece exagerado, pero no lo es. Vamos a tener dos lotes finalizados y próximos a iniciar etapa de construcción. El problema es que no se aprovechará la vía completa precisamente porque los otros tres lotes, incluido el patio taller, los tienen trancados hasta después de aprobar el plan de desarrollo. Esto será aproximadamente en mayo de 2024. En este video les tengo noticias y detalles de los contratos, que se encuentran suspendidos y no han finalizado la etapa de preconstrucción. Bienvenidos. ¿Y cuáles son las noticias? Tienen que ver con los lotes 1 y 2, que debieron terminar etapa de preconstrucción luego de 6 meses, aproximadamente en diciembre. Pero evidenciamos varias modificaciones y en este momento apenas el lote 1, que corresponde a la glorieta gigante con un intercambiador, esta vez la palabra es apropiada, no como en el deprimido de la calle 72, este intercambiador será otra glorieta elevada para Transmilenio. Para el caso del lote 2, tenemos el acta 7, que cuenta 15 días calendario para darle tiempo a la interventoría que analice la solicitud de modificación y prórroga, la cual desconocemos pero que esperamos sea pronto publicada. Volviendo al tema del lote 1, ayer publicaron la prórroga y modificación 3, que extiende el tiempo de la etapa de preconstrucción que originalmente iba a 6 meses y ahora está en 8. Lo que dijo la interventoría. Paso a leer textual las conclusiones de la interventoría sobre la solicitud de prórroga y modificación del contratista. Si bien esta interventoría no comparte algunos planteamientos de los expresados por el contratista en relación con los requisitos exigidos para la firma del acta de terminación de la etapa de preconstrucción e inicio de la etapa de construcción, la realidad es que en la actualidad no es posible iniciar la etapa de construcción debido a no contar 1. con la aprobación de la línea base del PMT y el plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos por parte de la Secretaría de Movilidad. 2. la aprobación del diagnóstico de los desvíos, que depende de la aprobación de la línea base del PMT. Y 3. la aprobación de los diseños por parte de algunas entidades y o empresas de servicios públicos, Acueducto, UASP, Enelco Densa, Banti y el Idiger. Y por lo tanto, se hace necesario prorrogar la etapa de preconstrucción. Lo que dice el visor de proyectos. Aquí me resulta muy fácil comentar sobre la sección, comillas, en qué se trabaja. Que por cierto el IDU se ha esforzado en esta administración por obligar a las interventorías a reportar lo que hace cada frente de obra en etapa de construcción, pero al tiempo del reconocimiento viene la queja y el llamado de atención. En etapa de preconstrucción, en esa misma sección aparece una rayita, un guión. En otras palabras, dan a entender al comillas, gran público, donde obviamente también pertenece este humilde creador de contenido que no hacen nada. Sobre las actividades que desarrollará el contratista. Solo mencionaremos el título de las actividades que desarrollará en este periodo de prórroga, pero en realidad hacen más cosas que merecemos conocer en detalle y su porcentaje de avance. Diseño urbano paisajístico. Diseño de redes secas. Diseño de redes hidrosanitarias. Gas Banti. Modelado BIM. Gestión ambiental y SST, o Seguridad y Salud en el Trabajo. Gestión PMT. Diseño de señalización y semaforización. Componente de diálogo ciudadano y comunicación estratégica. Componente de patrimonio cultural. Conclusiones. En conclusión, esta interventoría está de acuerdo con las actividades generales y los plazos establecidos en el plan de trabajo presentado por el contratista, con excepción del indicado para la terminación de los componentes ambientales SST y BIC, Bien de Interés Cultural. Adicionalmente, se deja la salvedad que, en el caso de los diseños de redes hidrosanitarias, a juicio de esta interventoría, el plazo es corto, teniendo en cuenta los tiempos que se tome el acueducto para la revisión. Nota de cierre. Recomiendo mucho este ejercicio al IDU, para que la comunidad de interesados esté mejor informada, en especial con una obra que tiene muchas expectativas, y además los retrasos, ya en dos contratos, son evidentes. Hablamos de la cicloalameda medio milenio. Si el IDU puede mover fondos para completar el hueco de presupuesto necesario para contratar ya los lotes 3, 4 y 5 de la nueva calle 13, literalmente la sacan del estadio, porque el tiempo del elefante blanco en potencia se reduciría. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!